¡Vamos! Te trabajo yo para... Se están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá Se están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá Y en el barrio de la casa donde vivo yo La, 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 la La, 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 la Cientos o más locos que... Que son mi nombre Que tiene... Porque tiene el sabor Que pasa... Se están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá Ahí... Te ven en el callejón ¡Hala, cariño! ¡Vamos! Te ven en el callejón De San Isidro la Peña Con la maquera le enseñan A cantar el cuerpo en tu rey Se están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá ¡Vamos! 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 Se están divirtiendo la gente Y a mí que me gusta el ambiente Me voy para allá Ya va la banda Ya va la banda Ya va la banda Viene, vende, vende Ya la vende Ya la vende Ya la vende